¡Hah! ¡Hola otra vez chicos! ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Otra vez aquí en YouTube? ¡Ah! Volvieron a verme, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Agradezco por los suscriptores que se han ya... ¿Cómo se dice? Se han ya unido a la familia. Sí, cada día somos más. Claro, que hacemos poco, pero... ¿Quién dice que lento no se llega al destino? Bueno, vamos a... A continuar con el video. Que sé que para qué fue lo que vinieron a ver. No fue para ver esta cara, sino para ver el gameplay. Y bueno, ¿qué más les digo? Antes de continuar con el video, no se te olvide suscribirte y activar la campanilla. Para que cada vez que suba un video te llegue la notificación. Y no se te olvide compartirlo con tus amigos y conocidos. Sin más nada que decir, continuemos con el video. Bueno amigos, hoy os traigo un video distinto. Uno de los cuales me gusta muchísimo a mí. ¿Donde hay waifus? Sí, waifus hermanos. Si no lo sabían, a mí me encanta ver anime. Pero no soy otaku. Así que... Aquí les traigo hoy amigos un juego con una waifus. Uff, que si fueras un chico anime, te lo juro que saldrías con ella. Vamos a empezar. Hermanos, este está es... Bien hecho este juego. Bueno, como pueden ver ya yo hice una misión. Obvio. Tenía que entrar primero a ver de qué se trataba. Para luego decir, ven, venga. Vamos a llevarlo al canal. Vamos a grabarlo. Para que mis suscriptores vean. ¿Qué les traigo hoy? Así que bueno. ¿Qué les puedo decir que es un juegazo? Vean eso. Pero vean eso. Chicos, les digo que el que no haya visto anime se pierde de unas grandes historias. Es como ver una peli o una serie. Aquí está. Mi waifu amigo. La gran waifu. Es como una especie de entrenamiento. Todavía estoy empezando. O sea, ayer lo que hizo fue como una especie de intro. Ajá. Y luego. Rá. Toma, 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 toma. Ya. Combito. Ay, Dios mío, muérete, muérete. Bueno. Mientras juego, creo que les iré contando mi conexión con el mundo anime. Que ya es hace... Ya tiene mucho ya. No es muy corto el periodo. Este... Este... Mi primer anime que vi fue... Play, 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 Play. No me acuerdo a qué edad tenía. Pero sé que era muy pequeño. Este... La... La... La segunda vez que vi anime, aparte de Play, Play, pues hoy. Que no sé si alguno de ustedes la habrá visto. Pero... Déjenme decirle que es una serie... Hermosa. Fabulosa. Y gráfica. Guau, vean. Vean eso. Vean ese poder. Ja, ja, ja. Listo. Para que vean. Claro, es súper fácil. Mientras sigan las instrucciones. Bueno. Como les decía. Play, Play. Sois. Los que no sepan qué es Play, Play. Play, Play es una serie... De capítulos. Que se basa en... Un grupo de amigos que tienen unos troncos. Pero con poderes. Que ellos le dicen bestias. Bueno. En este caso. Estas bestias Fii. Le dan poderes. Vamos a decir. Un poco de ciencia ficción. A los troncos. Y... Bueno. Tienen una batalla épica. En estadios que... Bueno, les digo que si esa cosa estuviera en el mundo real. Quieren que hubiera un poco de vicioso. Y... En cuanto al... A la serie de Sois. Que claro. No les voy a contar todas las series ahorita. En cuanto a la serie de Sois. Se trata de un mundo... En guerra. Bueno. Después de la guerra. Pero aún continúa en eso. En esta serie se vas a encontrar con la vida de un... Del protagonista. Perdónenme por lo que acabo de decir. Del protagonista. Se llama... Arbein. 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 Algo así. Y... Y... Bueno. Este... Este héroe... De esta serie. Consigue un Sois legendario. Que es un organoide. El cual... Este le da vida a un Sois. Que cayó en batalla. Y está... Que tiene años. Allí. Y... Bueno. ¿Qué creen? Nuestro organoide. Entra en el Sois. Claro. Obvio. Este se lleva consigo al protagonista. Y... Nuestro prota. Consigue... Un... Armamento. De guerra. Y obvio. Empiezan aventuras. Pero... Ya esa es otra historia. Y lo que le hayan visto. Es cool. Pero... Yo creo que... La mayoría... De ustedes seguro no la vio. Y ni siquiera les suena. Y bueno. ¿Qué más les digo? Hay muchísimas más series. Naruto. Dragon Ball. Lo que conozcan saben que esos son animes. Pero... Tras de eso. Hay muchísimos más animes. Muchísimos. Tantos que da miedo. Y... Si... Saben algunos de eso. Porque sé que... En mis suscriptores deben haber algunos... Que les gusta ver anime. Saben que... Saben de que les hagan. Y bueno. Ay, qué guay. Según si te doy aquí. Como ayer. Tú hablas. Pero bueno. A ver. Vamos a buscar otra partida más. Chico. Tengo que decirle que el desarrollador de esta... De este juego... Lo hizo súper sobrado. Lo adoro. Me hace acordar mucho a la serie que vi. Que claro. Os voy a traer un... Un gameplay de eso aquí. No importa. Me gusta. Y lo voy a traer. Sí. No sé si lo voy a pronunciar bien. Se llama Sword Art Online. Sí. Mundo de espadas. Algo así en español. Y bueno. Esa es una serie. Tío. Les digo que ese es... Si me dijeran... Si un otaku viniera y me preguntara... ¿Eres otaku? Yo le diría no. ¿Te gusta el anime? Sí. ¿Cuál es uno de tus animes favoritos? Sword Art Online. Uno. Hay una... Una cosa de ese anime que me encanta. Y que sé que... A la mayoría hoy en día les gusta. Y son los juegos MMO... O... RPG. O los juegos MMO y los RPG. Que en este caso sería... Legion Player. Warcraft. Entre otros. Y bueno. ¿Qué te puedo decir? Es un juego de realidad virtual. Sí. Realidad virtual. Es uno de los mejores... Animes que he visto. Y hace poco terminé de ver... La... Secuela de... La antepenúltima temporada. Y esa... Chamos. Se lo juro que... En tres días me la terminé. Es que es demasiado adictiva. Es demasiado. Es más... Para los que les interese. Y sé que les va a gustar. Porque está en español. Y la pueden conseguir. No es Naruto ni Dragon Ball. No es One Piece. No es... Yugioh ni Bakugan. Es una serie hermano. De videojuegos. Así que bueno. Ay... Continuamos con el juego. De todas maneras... El nombre de la serie se la estaré dejando en... La descripción del video. Continuamos contra nuestra amiguita White. Dos combos. Hay... Ya... Ya... Ah... Dos combos. Wow. Es que me encanta el juego. Tiene dos modos. Tiene el 3D. O sea... El... Primera persona. Y tiene... Este es el 2D. Mezclado con el 3D. Toma. Toma. Hermano. Toma amigo. Fue... Dios. 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 Toma. Toma. Muérete. Te moriste. Ya pasé el mundo. Que adorable. Oh... Señores. Mira. Si les va a gustar este video. Arriba les estará apareciendo unas etiquetas. Para que vayan y sigan viendo. Más contenido de mi canal. Que créeme. Que a la mayoría de ustedes les parecerá muy interesante. Así que continuemos con este video. Y bueno... Creo que sí. Voy a traer otro... Otro... Otro episodio de esto. Es más. Creo que hasta voy a crear una serie. Muchos de ustedes... Tal vez les guste. No sé. Déjenme... Allá abajo en los comentarios. Que si... Les gustaría que volviera a traer... Otro video de este... O si no que haga una serie. Para que sigan viendo estas waifus... Que están bien rebuenotas. Eh... No hay más nada... Bueno, para los que preguntan, no se habla japonés Y bueno, si pudiera poner el video en subtítulo para que pudieran leer lo que dicen nuestras chicas Se lo pusiera Pero no quiero Tendré que meterme en las configuraciones a ver si está en español Bueno, ahora amigos tenemos una katana Listo Bien Creo que Es que si la mueves así Tiene este movimiento Que sientes como si estás dentro del video Ya va Algunos de ustedes habrán visto esta película que se llama Ready Play On One En español Comienza el juego Bueno Bueno, esta película se trata más que todo de un mundo virtual donde El mundo real es... No es tan real O sea, ya para estas personas del futuro El mundo virtual ya es más real que el mundo real Pero es una pasada de película Te lo digo que... Se los digo porque la vi y ya la he visto ya como cinco veces O sea, me encanta Es una obra de arte Fíjense ustedes Que el que haya visto anime Y llega a ver esta película Va a ver una particular Mención aquí Akira La cual obvio yo nunca he visto esa serie Porque es demasiado vieja Pero me gustaría verla Me de qué poderes tiene esta Muchísimas Hmm... Siendo A la cual A la cual Será, mejor ¡Genial! Está muy cool Ah, pero es que estamos peleando con la katana, amiga ¡Ajá! ¡Eres fuerte! ¡Abriemos! Aquí ya se le cambió el poder ¡Toma! 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 ¡Dios! 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 ¡Pero muérete pues! ¡No! 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 ¡Listo! 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 ¡Reposa! ¡No! 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 ¡ Venga, 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 venga Dame tu vida Ya me pertenece Bien, ya pasamos este mundo Genial Que cura hermano O sea, adoro este video Esta Que Muerte Bueno Aparte de Estos juegos Me gustaría traer Ya como estamos en octubre Mes de Halloween Mes de terror Mes de Pedir dulce o truco Mes de pedir O ir con tu Con tu novia a ver una peli O en este caso como estamos en Periodos de Corona Vayamos a ver películas en tu casa O en la mía Genial 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 Doble skin Doble skin Ay, 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 ay ¿Qué tal besas en contra? Una März Secarra Queen Vamos Todos O Poder 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 ¿Soy yo o esta? Esta con algo tiene un poder muy peculiar ¡Dios! ¡No, no, no, no! Vamos a agarrar más vida, porque ¡Vamos a correr, correr, correr! Mira, lo siento por si me quedé callado, pero es que cada vez que yo me pongo a jugar Algo, y estoy centrado ¡Quiero pasarlo! ¡Uy! Y bueno Derroté Perdón, derroté a este enemigo Y bueno, hermano Creo que voy a seguir grabando Pero No se vayan Aquí abajo Al final de este video Les estará quedando Una serie de Bueno, una serie no Una... Dos videos más Por si quieren ir a verle O echarle un vistazo Y bueno Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima Y acuérdense Que cada vez que Mis videos terminan No tienen fin Porque tienen Una Precuela ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.